el secretario general de la organización meteorológica mundial la famosa OMM que es parte de la ONU el secretario general se llama bueno se llama Celeste Sauso la secretaria más general Celeste Sauso acaba de pues publicar lo que serían los datos de este año sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y obviamente pues han preocupado bastante dice otro año otro récord y esto debería de saltar las alarmas entre las instancias decisorias dice no hay duda de que estamos muy lejos de cumplir el objetivo del acuerdo de París y es que otra vez la concentración de gases de efecto invernadero acaban de romper récord en el 2023 y en las últimas dos décadas el nivel de lo que es el CO2 aumenta un 11.4 por ciento indicó el día de hoy la OMM y aseguró que está condenando al planeta y a muchos años de aumento de temperatura porque un punto que no se especifique muchas personas esperan ver un cambio inmediato es que los cambios que hagamos en este momento no se van a ver reflejados hasta décadas después ahorita estamos viendo el reflejo de las políticas de los noventas que básicamente no había en cuestión de cuidado ambiental y pues bueno lo que nosotros hagamos ahorita se va a ver reflejado hasta dentro de 10 20 30 años y bueno nada más para darnos una idea desde lo que sería el inicio de la niveles preindustriales actualmente ha subido un 151 por ciento los niveles de dióxido de carbono si así hemos hecho un desbarajuste en el planeta los seres humanos y dice son puras estadísticas pero son afectos y se pero tiene consecuencias reales para nuestras vidas y nuestros planetas y la verdad es que no hay que ser científico para ver que los huracanes se han puesto más intensos este año con tres huracanes que han sorprendido y pues bueno la transición obviamente del fenómeno de la niña al niño pues ha generado lo que son incendios que por cierto los incendios han aumentado las emisiones de co2 un 16 por ciento de la media de todos los años sobre todo en zonas como canadá y en australia y esos gases obviamente afectan o aumentan pues los gases de invernadero o sea que estamos en un punto muy delicado y desafortunadamente ahorita no se le está poniendo suficiente atención porque hay temas como dos guerras súper intensas que obviamente se derroban los reflectores y bueno yo abgalán el ministro de defensa de israel vuelve a llamar la atención un tema que había quedado un poco pues digamos relegado ya nos hablaba mucho de este tema de que pues hay una confrontación entre galán y el primer ministro benjamín netanyahu y galán ha hecho una crítica a netanyahu de que le falta un plan le falta dice falta una brújula en este en esta guerra es la estrategia de guerra israel carece dice de una dirección clara y necesita objetivos actualizados fue la advertencia que hizo yo abgalán al primer ministro en una carta confidencial que se filtró y en esta carta pues él expresaba su preocupación por el hecho de que bueno evolucionan las amenazas de israel aumentan los enemigos de israel pero los objetivos de la guerra no están siguiendo pues el mismo ritmo lo que ha conducido bien dice él o puede conducir a posibles errores a la hora de tomar decisiones en el gabinete de seguridad y bueno esto se informó que el gabinete esta carta se entregó unas horas antes de que se reuniera el gabinete dice la situación en la que nos encontramos operando sin brújula reforzada y sin objetivo actualizado para la guerra perjudica la conducción de la campaña y la toma de decisiones en el gabinete y subrayó que la escalada en las confrontaciones sobre todo con irán exigen estar revisando exhaustivamente los objetivos de una guerra que pues ya se ha vuelto una guerra de múltiples frentes ahora él aclara punto por punto lo que espera de cada de cada frente no en gasa dice que quiere establecer un entorno libre de amenazas de tener el crecimiento del terrorismo asegurar el regreso de todos los rehenes y fomentar un modelo de gobierno civil que reemplace el de jamás que pues era un gobierno terrorista segundo líbano para líbano él quiere mejorar las condiciones de seguridad para permitir el regreso seguro de los residentes del norte de israel irán con irán quiere mantener la disuasión y evitar una escalada en el conflicto con ese país porque es un país que obviamente pues no se le puede tratar que hezbollah no se le puede tratar igual que jamás porque es un país soberano con su territorio y en lo único que quiere es evitar pues confrontaciones y con cisjordania quiere reprimir la violencia potencial mediante operaciones antiterroristas en lo cuestión de la seguridad personal e internacional busca que se fortalezca la seguridad del país y la legitimidad internacional esto lo aclara galad en su carta porque si así está muy afectada la imagen de israel por los manejos de benjamín de zanyahu muy duros este con muchas afectaciones de civiles de una manera impresionante y bueno cuál fue la contestación de benjamín de zanyahu que hay que recordar que benjamín de zanyahu lo quiera correr desde hace un buen rato a yo hablaba la de hecho antes de que antes de que se dieran los ataques de los de los vipers ya se hablaba que benjamín de zanyahu lo iba a correr sin embargo digamos que le ha ganado tiempo yo hablaba a este a este puesto de ministro de defensa después de todo lo la baja que han logrado hacer o todas las afectaciones que han logrado hacer en el grupo de hezbollah pero bueno la respuesta de netaña jujal fue al grano bueno pues la oficina del primer ministro dijo que desestimó las preocupaciones de galán como extremadamente desconcertantes y sustuvo que si existe una brújula para la guerra y que los objetivos están bien establecidos y que se están revisando continuamente y que fueron ampliados recientemente pues bueno esa es la contestación por parte de la oficina de netaña jujal que bueno obviamente pues no quiere mucho este personaje pero bueno eso es lo padre de israel es que allá si vemos confrontaciones sinceras directas entre el ministro de defensa y el primer ministro sin que tenga que perder su supuesto no algo que de repente en otros gobiernos en occidente pues no es tan común allá si es algo común por cuestiones culturales y bastante interesante de ver no y bueno el que andaba un poco calladito pero ya salió aunque si hablábamos mucho de lo que se está haciendo en su país es kim jong un pues kim jong un ha advertido o ha mandado una alerta corea del norte de una posible respuesta ante lo que ellos dicen un despliegue de drones y dicen las autoridades surcoreanas han alertado lunes que habrá bueno al revés perdón corea del sur le advierte a corea del norte que va a haber consecuencias si los drones norcoreanos entran en su territorio estaba haciendo horas con la vez pasada pero bueno han asegurado que van a tomar estas medidas oportunas e incluso que podrían llegar a la cuestión militar li sung jong que es el director de la oficina de relaciones públicas del estado mayor del país indicó en una rueda de prensa el día de hoy que en caso de infiltración o sea en caso de que ingrese un dron norcoreano a surcorea iba a haber una respuesta contundente para proteger la seguridad y las propiedades de los surcoreanos recordar que bueno tienen hace recientemente hace unos días lanzaron unos de estos popoglobos como les decimos aquí y llegaron a zonas de la presidencia también ha respondido estas palabras de kim jong un el subdirector del departamento del comité central del partido trabajo corea que ha acusado a corea del sur de ser un rival canalla con la mala costumbre de desafiar al régimen y bueno ya saben cómo son muy rimbombantes para sus mensajes dice me gustaría ver cómo ladrarían y echarían espuma por la boca la jauría de perros salvajes de seúl si desplegáramos drones con panfleto fue lo que dijo kim jong un en respuesta a esta advertencia que le hacen de los drones norcoreanos pues siempre siempre viene en personaje kim jong un nunca se sale de de su línea y siempre nos da estos mensajes rimbombantes y amenazadores verdad bueno vamos a otras noticias ningún no tampoco